A ver, vamos a ver qué tan bueno soy en los UHG, UHG, en los Hunger Games, perdón, HG, en los Survival Games, Lifeboat, estos, los Lifeboat, perdón, los Lifeboat, este, no manches, la rompían un chingo en esos tiempos del Minecraft, desde, desde la interfaz que todavía era así como media fea, no sé si todavía me, si se acuerdan. En equipos, en equipos, en equipos, en equipo de todos, parece que estoy jugando solo, están bien perros locos, estos beyes, mira, uh, tengo lag, no sé cuánto tenga, o sea, mi ping, porque no aparece, es algo malo de la versión de Petro, pero pues vamos a ver, oh, mira esta skin, está hermosa, está bien perrísima, loca, así, chingón, a ver ya, vamos a ver este, ¿qué se arma? ¿Qué, qué pasa? Tengo, es que miren, oh, oh, fuck, ya va a empezar, soy de equipo azul, somos siete, los rojos son un poquito más, bueno, pero eso no me importa, eh, allá veo un cofre, yo creo que voy a ir por ese cofre de allá, y creo que nada más, sí, no voy a ir allá en frente, una, dos, Camarra, cámara, cámara, perro, cámara, perro, cámara, perro, cámara, perro, cámara, perro, cámara, perro. Rápido, rápido, rápido. Uh, va muy bien, va muy bien. Este huevo es azul, este huevo es azul, este huevo es azul, este huevo es azul, fuck, pero no tengo. Opa, corre. No, shit. Van dos juntos allá, pero va, va, va No importa, no importa, no importa No se descuida Aquí me lo pongo Aquí se descuida ¡Fuck! Se retiró No importa, no importa Ahí está uno ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ya, muere ¡Ah! Está pegando con un pan Está Vamos, perfecto, vamos de puta madre Ok Ahí veo un verde, creo que va solito Hay que aprovechar Que van solos, hay unos que no van armados ¡Oh, perro! ¡Oh, perro! ¡Sí pega duro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Es que tiene protección uno Perfecto Esto No más cerquita Me va a apuntar este de acá ¡No! ¡Oh, shit! Aquí se va a armar 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 ¡Ahí está! Muy bien, muy bien Muy bien Listo Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver ¿Qué podemos Encontrar por aquí? ¿O por acá? Estoy temblando What the fuck? ¡Oh! It was at this moment He knew He fucked up ¡No, déjame pasar! ¡Oh, hija de puerca! ¡Hija de puerca! ¡Hija de puerca! ¡Hija de puerca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te gusta! Vamos a ponernos esto Vamos a quitarnos esto Vamos a ponernos esto Ahí está O sea, ya cosas encantadas, ¿no? Si no está proyectil Es uno Pero este tiene protección Uno Filo uno Vamos a ponernos esto ¡Ja! En cuanto filo uno Me pudiste vencer Ahí vemos un verde Que se va a morir ahorita ¡Vamos! ¡Vamos! Hija de puerca Ya con el de filo lo arrematamos Ahí está Porque quiero ¡No! Agarró el peto Una protección A ver ¡Fuck! Se puso el peto Que hijo de puerca Vamos a ver Quedamos Cuatro Tres Tres Muy bien A ver Te vas a morir Te vas a morir ¡Ahí está! Se murió Sí 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 Oye ¿Qué pedo? ¿Qué te me quedas viendo? Ayúdame ¡Uh! Poseeme una Espada de diamante Sí Por acá ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Es en serio? Bueno, al menos daré miedo ¡Oh, mami! Estaba todavía encantada ¡Oh, mami! ¡Oh, mami! ¡Oh, mami! A ver ¡Oh, mami! ¡Oh, mami! ¡Oh, mami! Niño, vete Vamos a ocuparnos por los pinches verdes Porque son más Y ya había uno Pero si ese güey Vendrá con compañeros Socorre, puerca ¿Me la va a jugar? Pelea, 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 pelea Ahí está ¡Oh, mami! No ¡Oh, sí! No No, no, no No, no No, no No, no Estaban encantados Pero Puedo Puedo Eres el último rojo Que queda No huyas, cobarde Eres el último rojo Que queda Un minuto, un minuto, un minuto Un minuto Para cazar ¡Ah! Ven Ahí está ¡Pinches críticos! ¡Qué leen! ¡No, no, no! Traía diamante Yo vi que traía diamante A ver ¡Ataque, la taque, la taque, la taque! ¡Tardan, tardan, tardan! Este güey lleva full Full hierro Ahí está Menos uno Ya, 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 ya Estás muerta Estás muerta Estás muerta Ahí está ¡Uh! ¡Monten que está de mente! ¡Monten que está de mente! ¡Ja, ja! Ahí está, chicos Espero que les guste Si quieren más de estas Cosas Comenten ¡Oh, miren! Me quedo con mi Con mi vesto ¡Uh! ¿Quién es? ¡Uh! Hola Hola, 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 hola Mucho gusto Bueno, ya Ahí Bueno, ya Bye Chao Adiós Subtitulado por Jnkoil Gracias.